Cabio y Fahillo, Hernán Casiari, te invitamos a dar una vuelta por los mitos y leyendas de la ciudad. Hoy el destino es Parque Chas. Como si un barrio fuera una aventura, la leyenda de Parque Chas crece a medida que más gente se pierde en él. Algunos vecinos, desde sus ventanas, aseguran El barrio no lo diseñó Don Francisco Chas, lo escribió Borges. Es un barrio pintoresco, de casas bajas y de apariencia inofensiva. Sin embargo, desde exploradores franceses hasta urbanistas catalanes dieron la vuelta completa sin poder volver al punto de partida. Aparecimos a 3 kilómetros de donde habíamos salido, afirman cada cual en su idioma. Para salir, dicen, hay que tomar las calles que no tienen nombre de ciudad. Esta historia de terror para deliveries y para paseadores de perros se debe a que sus calles son circulares. Mientras algunos se pierden en el encanto y la forma del Parque Chas, te invitamos a recorrer sus calles y a dejarte llevar por una leyenda que vale la pena conocer. Si venís en Cabify, nos encontramos a la salida.